Hola Morroscos, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. Hoy estamos en el Turubia, río Turubia, en Asturias. Vamos a prospectar este río, a ver qué tal se nos da. Más que nada venimos a entrenarlo, porque Rubén, el alevín del grupo, tiene el campeonato de España aquí en breves días y queremos conocerlo, a ver qué tal es este río. Bueno, vamos a ver qué nos depara, al lío. Y vamos al lío, a ver, con el Turubia. Bueno, pues nos vamos a bajar un trozo, vamos a bajar un trozo para abajo, a ver cómo va esto, a ver cómo es la zona. Esta zona típica de bicis, aquí hacen mucha la ruta, bicicletas, mira, como podéis ver, Valle del Oso, aquí hacen la ruta en bici y la ruta del Oso. Venga, vamos a ver. Venís por aquí, si venís por aquí, mirad, aquí se alquilan bicicletas, ¿eh? Se alquilan bicicletas para que las quiera hacer la ruta esta de la senda del Oso. Ahí está el río, mirad. Y es todo, pues, paisaje de montaña, todo. Este Valle del Turubia. A ver qué tal se nos porta la zona. Allá hay un monumento al Oso. Estamos bajando, hemos dejado el coche allí en el aparcamiento donde se cogen las bicis donde se empieza la ruta. Y aquí, aquí tenemos donde está la senda. Ya ves, esta es zona, aquí está catalogada, como aquí hay una zona de pesca sin muerte, zona salmonera. ¿Eh? Y este es el Oso, que es monumento al Oso. El Oso y el Oso. El Oso y el Oso. Está muy bonito para acampar por aquí, o para acampar para comer, o lo que sea. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues, sí, aquí empieza la senda del Oso. Por aquí. Y esta ya es zona, bueno, hemos entrado en una zona que del puente para arriba es sin muerte, y para abajo tiene pinta de ser con muerte. Entonces, aquí supongo yo que aquí las matarán. Nosotros, como siempre, vamos a pescar sin muerte. Pero bueno. Está encantada la pescada, ¿eh? Está preciosa. La pescada está encantada. Un frío, pues, cerradín. Pero bueno, vamos a ver. Qué bonito. Hay una poza aquí muy buena. No, cubre, ¿eh? Aquí cubre mucho. Vamos a ver si bajamos ahí después de esa piedrona. Y bajamos ahí. Tengo poza aquí para meter ninforios. Sí, ninforios. Vaya pocina. Sí, ahí hay que meter unos pirulos buenos para que baje. Y ahora vamos a pasar por este tunerecito. Senda verde. Ya, zona verde. Túnel, escalera. Vea, hay una escalera, ¿hay? ¿Dónde? Ahí arriba. ¿Ahí dentro lo dice? Sí. Bueno, ahora pasamos por el túnel. ¡Uh! Ya salimos del túnel. Tiene señal de que no hay nada, ¿no? Según no tenemos el plano. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos aquí? Bien, tiene un tramo. Empezamos ahí. Por aquí nos tiene que hacer un poco alpinismo. ¡Uh! ¿Cómo está esto? Y ya tenemos acceso al río. Vamos a ver. Ahora baja Rubén y Óscar. Se conoce que hay vacas por aquí. Bueno, pues ahí van a bajar Rubén y Óscar. Tienen que bajar por ahí. ¡Bajad despacio, Rubén! Hay que bajar despacio porque resbala mucho el suelo y está muy mal para bajar. A once. Este estamos en el tramo once. Está marcado para el Campeonato de España de los Chavales. A Rubén que va a tirar un par de tiros, algunos tiros, aquí a tandem al hilo. A ver estas primeras echadas. Si nos tienen a dar algo. Va a tirar el tandem al hilo. Ahí está tirando Rubén Altán de Nabila. En este río Trubia, Asturiano, que desembocan en Lalón. Bueno, pues aquí tenemos a Óscar ahora. Está tirando también el Campeonato de Narilo. Estas seguinas. Deciros que esta zona con muerte, ¿eh? Allí tenemos un fichaje que está pescando con muerte. Suponemos que estará de truchas muy... No habrá muchas. ¿Se tiró? 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 Voy a cebar una por ahí, más o menos. He visto saltar una cebar. No sabemos cómo comen estas truchas aquí, en este río, porque yo es la primera vez que vengo. No sabemos cómo comen, si comen rápido, comen lento. Yo voy con mosca sola. No la he vuelto a repetir. No me sube. No. No me sube. No la quiere. No quiere, eh. No quiere. No quiere, eh. No quiere. No quiere. No quiere. Y no la ha vuelto a repetir, eh. Era pequeñita. Igual no llevo la mosca adecuada. Llevo una del 19. Ahí subió otra. ¿La viste? Sí. Sí. ¿La viste? Sí. 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 Y esa tampoco la quiere. No. Sí. 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 Así les sube. Me ha subido esa otra vez, la que te digo yo, se ha subido otra vez. Igual están comiendo algún díster o algo. Juan estuvo con las hormigas, 7 de las hormigas todavía no, las hormigas de esta más abajo. Con serio, lo tienen en cuenta en que estén en las hormigas. Esa es la de más abajo, hay otra más arriba todavía. Bueno, pues llevamos un ratillo pescando, de momento no hemos cogido nada, hemos visto cebar dos o tres, pero de la mano todavía no hemos cogido nada. Ahí está Óscar que ha echado las ninfas, yo sigo con la mosca y ahí atrás viene Rubén y de momento no hemos tocado nada. Vamos a ver si se activan un poco estas truchitas del río Trubia, asturiano, a ver si quieren moverse estas truchitas. Están muy duras. Bueno, muy duras ni blandas, no están. Puede decir que es un entorno precioso este río. Ahí está Óscar tirando las ninfas, es un sitio precioso, pero bueno, a ver si se quieren empezar a mover un poco. Ahí hay sitio para que salga alguna ninfa, eh. Pues ahí está Óscar, sigue Óscar pescando a ninfa esto, está muy bonito. Ahí tiene Óscar una, la primera que ha cogido. ¡Ahí está! ¡Aninfa! Ahí ha cogido Óscar una a la seca. ¡Averosky, enséñanosla! Daros cuenta que esta es una zona sin muerte, perdón, con muerte. La va a hacer una foto Óscar y ahora la soltará. Nos la viene a enseñar, nos la viene a enseñar aquí la truchona, la primera de hoy del río Trubia. ¡Qué bonita es! ¡Qué veloz se dio! ¡Mirad! Parece un río. Parece un río. Parece un río, ¿no? Parece un río y todo, eh. ¡Qué trucha más bonita! ¡Mirad! ¡Ah, viva, viva! ¡Mirad qué bonita es! ¡Mirad qué bonita es! ¡Jejeje! Parece un río, eh. Fíjate, qué trucha más bonita. ¡Qué bonita! ¡Hala! ¡A correr! ¡Mirad, daros cuenta! Y este es un río, eh. Un tramo con muerte, eh. A ver, por aquí es que ya tenemos una capturita hecha hoy. Por aquí he visto subir una. Por ahí. Por ahí la he visto subir. No quiere la mosca. Se la he tirado muy bien. La he subido y no la quiere. A ver, un poco más arriba. Y allí he visto subir otra. Igual ahí con un tándem. Porque así a la mosca no... A mí no me han subido a verla, eh. Vamos. Ahí la tenéis. Va bien, pero... Que no... No se confunde ninguna. Ven para acá a tirar esto de aquí. Ven. Ven, ven a tirar esto. Ven para acá. Joder y no. Pero si es que tampoco he visto comer nada ni nada, eh. He puesto un tándemcito. A ver si quieren poner la ninfa. La mosca no me la quieren. A buscarla ha subido. De momento solo llevamos una captura. Y bueno, voy a poner un tándemcito a ver la ninfilla. A ver si por aquí quiere comer algo la ninfa o la mosca. Ahí están los dos. Padre y viejo. Ahí delante. Pero de momento nada. Van calabola. Este río Trubia es un poco complicadillo, eh. Me cago en diez. He puesto arriba de señalizador un baloncito rojo. Y abajo una... Sea ninfilla. Pero que de momento no hay resultado. Ni a una ni a otra. A ver nuestro otro... Otra truchita que acaba de coger Óscar ahora. Que la ha subido a la seca. Al agua, ¿no? Bueno, pues la ha cogido otra. Hay avistos de barro en una. No. Cago en dios. Un río. Un río. ¿No le he cogido una niña saltando? Yo que sí. No he cogido una niña en mi vida. Bueno, bien. Sí. La única que tenía aquí no. Tira la turra, vení. Tira la turra, vení. Vamos a ver la trucha esta. Es trucha, ¿eh? Sí. Qué bonita es. Muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Vale, corre, marcha. Vamos a ver. A ver que he visto subir una muy buena, ¿sí? Un poco más arriba. Jorad. Poner la baja como dios. Con estas truchas del trubias. Vamos a ver. Otra truchita. Esta es la que había visto subir. ¿Esta es la que tiene antes? Sí. Bueno, pues otra que se marcha. Vamos. Corre, bonita. Bueno, pues nada. Seguimos pescando en el trubia que están muy duritos los peces aquí. Muy duritos. Nos cuesta mucho, ¿eh? Cuando hablamos nosotros con la tecla, con la forma de deciros que esto es zona con muerte. Como una. Una truchita Otra truchita para el día de hoy del club Pues nada, salimos por ahí y nos vamos a comer Salimos por ahí y nos vamos a comer Bueno, pues ya estamos por la tarde Después de que hemos comido, ya Oscar lo dice, hemos comido muy bien El arroz con leche estaba muy rico, eh Estaba el arroz con leche aquí en Asturias, espectacular Bueno, como todo Y bueno, pues nada, vamos a pescar esta tarde un poquito La mañana ha sido muy floja A ver la tarde que nos depara Vamos a ver, Óscar, si la quiere Ya ha subido ahí una dos veces y no, repite No lo quiere Va a subir una muy buena, pues la ha subido a Óscar, pero no la toca la mosca A ver, a ver si ya va a tirar Rubén la mosca A ver si se la quiere coger la mosca a Rubén Ha visto Óscar subir una muy buena ahí A ver por ahí que más subida antes una Ya ha fallado Por ahí Están muy duras, eh Mírala Subió ahí otra Pequeñita Otra vez que subió esa y no la ha comido, eh Otra truchita Que al final ha subido después de varios pasos Mirad que buena, se ha comido una mosquita Mirad que bonita Mirad que bonita trucha Viciosa del río Trubia Ah, cerré La mosquita que he querido salir Mirad, más pequeña que la de antes Mirad que bonita Se saltó Bueno, pues nada, vamos a seguir a ver Pescando Ahí están estos que están en la tablita Yo voy a tirar a esa orilla a ver si hay alguna por ahí ¡Buena, Óscar! Muy guapa Dios, cómo ha salido Escopetada Mirad que buena Otra más para el computador del Trubia Otra que se marcha para que su casita Quieta Quieta, bobinas Si te voy a soltar a la misma No, que te quito la mosca La María Magdalena en parachute María Magdalena en parachute La María Magdalena en parachute Seguimos pescando después de estas otras buenas capturas Aquí, que la he pescado al agua Aquí no se ve nada cebar Y he tirado y la he cogido al agua Como las otras Las que he visto cebar las he tirado y no las he cogido A ver si alguna más quiere subir así Están muy duritas, eh Los que van a venir dentro de 20 días al campeonato este de España De juveniles No van a tener un poco otros grudos No sé que les echen peces Esto está muertefuco Tiene muchos peces Igual no vamos a acercar con el día Ahí está Rubén Dando los últimos lances Yo creo que lo vamos a dar por bueno ya Un día muy, muy, muy duro Muy duro Son peces O sea, no... Han picado muy poco en el río Trubia este de Asturias Y... Nada Ahí está en la tabla Os Rubén Que lo vamos a dar por bueno Bueno chicos, pues nada Lo vamos a despedir Me despido yo por ellos Y... Hasta otra vez A ver si otra vez que volvamos aquí al Trubia Tenemos mejor suerte Venga chicos Un saludo para todos